Bienvenido a la sección favorita de nadie, Rayo Responde, en donde responderé las preguntas que ustedes dejan en los comentarios. Comencemos. La primera pregunta a responder será esta de Axel HS, quien pregunta lo siguiente. ¿Crees que Murikawa se va a olvidar de la chica que le confesó ahí porque estaba enamorada de él en la secundaria? Porque yo creo que ya se le olvidó. A ver gente, yo creo que lo que va a pasar con esta chica llamada Aikawa, quien apareció en el primer capítulo del manga de Jaime no Ippo, será que ella irá a ver a Ippo durante su debut en el boxeo. Y de esta forma se romperá la maldición. Recordemos que Aikawa le había dicho a Ippo que siempre que lo fue a ver pelear, este fue derrotado. Fue en la pelea en contra Date, fue en la pelea también en contra Alfredo González, finalmente fue en la pelea en contra Antonio Guevara. Por lo que se romperá la maldición e Ippo ganará. Ahora, creo que Aikawa buscará acercarse a Ippo, hablar con él, comentarle algo de su pelea, etc, 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 pero lo verá junto a Kumi, y de esta manera ella se arrepentirá y no volverá a aparecerse en la vida de Ippo. Creo que eso será lo que hará Morikawa con esta chica, o quizás tiene razón y se ha olvidado. Creo que ambas cosas son posibles, pero que habrá algo más romántico entre ambos, o incluso alguna confusión de Ippo de quién le gusta si Kumi iba a esta chica llamada Aikawa, ni de coña. La siguiente pregunta que quiero responder es esta, de Víctor McFly. Rayu, ¿cuál crees que es el personaje más desaprovechado de Jaime no Ippo? Bueno, esta pregunta en verdad la voy a responder en un video que subiré muy muy pronto, porque en verdad lo acabo de grabar antes de comenzar a responder las preguntas, por lo que no quiero spoilearlo. Pero ese video estará muy interesante, así que te recomiendo verlo, suscríbete para que lo veas, si es que no estás y activa la campanita. Si fueras uno de los personajes de la historia, ¿cómo te gustaría concluir tu carrera como boxeador? ¿Querrías ser campeón, entrenador o algo similar? Pregunta Arturo Medel en esta preguntita de aquí. Y en verdad me gustaría otra cosa. Si es que ya fui boxeador, yo creo que sí, obviamente me gustaría terminar siendo campeón. Pero luego quizá me gustaría dedicarme a otra cosa. No sé si estaría toda mi vida incluido en el boxeo, tal como en este momento de mi vida. Yo estuve una carrera, pero tampoco sé si estaré toda mi vida haciéndola. Me gustaría tener más alternativas para poder ir variando en la vida, ya saben, para que no sea monótona y estar haciendo muchas cosas. La siguiente pregunta es de Bowser Brito. ¿Quién dice lo siguiente? ¿Crees que si Wally hubiera usado el Demsroll que usó Ippo en el Sparring contra Vol? ¿Hubiera estado muy cerca de derrotar a Ricardo? Y personalmente creo que no. Porque estamos hablando de muy cerca. Si me hubiese preguntado si hubiese tenido efectividad, hubiese dicho que quizá sí. Pero estar cerca de derrotarlo, no lo creo. Finalmente le faltó mucho. No es que estuvo a punto de ganar o algo por el estilo. Simplemente estuvo muy alejado y al menos pudo presionar algo a Ricardo. Y con este Demsroll hubiese presionado un poquito más, pero está cerca de ganar. Ni de coña. A los que estaban viendo el videito, ahora voy a seguir respondiendo las preguntas. Pero ahora estamos en directito. Aquí de Dante Fanfix. Mi pregunta es. ¿Crees que Kumi será quien le diga a Ippo que tenga que volver? Yo personalmente no creo. Yo sí creo que Kumi lo va a terminar incentivando a que regrese el boxeo. Como que va a estar de acuerdo. Y lo va a apoyar. Pero no creo que ella sea quien le va a decir en principio de volver. O algo por el estilo. Lo veo muy muy difícil. No lo descarto en su totalidad. Si tiene un poquito de posible. Así podría llegar a pasar. Pero lo dudo. Lo dudo demasiado. Ok. Esta pregunta está interesante. De Luis Vence. Dice. Hola saludos. Mi pregunta es. ¿Crees que Ippo será capaz de vencer a todos los contrincantes que tenga cuando regrese? Sin utilizar el Demsroll definitivo. Espero que preguntas salgan en el siguiente video. Bueno. Va a aparecer en el siguiente video de preguntas y respuestas. Y yo sí creo que va a ser capaz de derrotar a la mayoría de los rivales que tenga. A la mayoría de los rivales que tenga en su regreso. Sin usar el Demsroll definitivo. Ahora yo creo que algunos sí. Quizás los que ya sean los más top de las últimas peleas que tengo. Yo creo que efectivamente va a tener que utilizar el Demsroll definitivo. Porque no creo que sea un arma que abandone del todo. Yo creo que sí la va a tener que utilizar. Pero al menos yo creo que por ejemplo al campeón de Japón actual. Y Mike Kiyosuke lo puede vencer sin utilizar el Demsroll. Estoy muy muy seguro. Van casi digo que desde que se retiró Ippo. Sendo está carriendo toda la trama principal. No sé si toda la trama principal. Pero es verdad que Morikawa le ha dado mucha responsabilidad a Sendo. A nivel de trama. Desde que Ippo se retiró. Es cierto. Le ha dado más de un arco. Le ha dado mucho protagonismo. Y ahora va a pelear contra el hombre más fuerte del mundo. Cuando sigue la mayoría o al menos una gran parte del retiro de Ippo. Si lo ha estado corriendo Sendo en la obra. Y nos ha dado de las mejores peleas. Claro que me dicen por aquí. Ha participado en tres arcos prácticamente. Y dos le pertenecían. Pero esta pregunta yo respondí en el comentario. De Nazareth Arcángel. Quien pregunta lo siguiente. Machiba está en la categoría de Kimura ¿no? O me perdí algo del manga. A ver. Esto ya lo expliqué un poquito en el video que le dediqué a Machiba. Y a su cierre de personajes. Pero básicamente Machiba comenzó como peso pluma. Subió de categoría a la de Kimura. Que sería el ligero junior. Una vez perdió en contra Ippo. Y luego volvió a subir de categoría. Luego de haber sido derrotado por Sawamura. Ahí cuando perdió por descalificación. Subió a los pesos ligeros. Entonces por eso ahora está en pesos ligeros. Que es la categoría de Aoki. Y no la de Kimura. Para los que aún tengan la duda de eso. Aquí otra pregunta de Drope. Que se suele pasar también por los directos. Lo tengo bien presente. Que pregunta si es que Miata se mantendrá en peso pluma. Ya que él debería subir de categoría. ¿Qué es lo que se lo impide? En verdad ya se nos ha dejado muchas veces en claro. Que en este momento no hay nada. Que se lo impida. Pero sigue teniendo. Esta esperanza o esta fe. En que Ippo regrese. Eso es lo que está esperando. Por eso a mí se me hace muy curioso. Que hace mucho tiempo en la obra. No haya aparecido Miata. Yo estoy esperando que aparezca Miata. Y sepamos que está pasando por su mente. Que es lo que quiere hacer. Etcétera. Porque capaz que ya subió de categoría. Y aún nosotros no nos entramos. Ahora. Lo dudo muchísimo. Pero quizás el paso lo puede dar. En nada. Ok. Esta pregunta está muy interesante. Que es de loco. Pero no tanto. Buen nombre. Pregunta. Si es que considero coherente. El incremento de nivel de date. Entre su pelea por Ippo. Con Ippo supongo que. Que quiso decir. Y su segunda pelea en contra Ricardo. Ya que se supone que por su edad. No debería incrementar tanto. Esa es su opinión. A ver. Estoy muy de acuerdo con esto. Es decir. El subidón de nivel que tuvo Eji Date. Entre que enfrentó a Ippo. Luego tuvo una pelea más. Y luego contra Ricardo. Si fue un subidón. Demasiado. Demasiado grande. Y se infló. Mucho. Mucho. Pero yo creo que es más por un tema. Quizás de guión. Supongo. O quizás. Tanta ambición. O tanto. Como rabia. Etcétera. Que le tenía Ricardo. Hizo que tuviera este. Este bufo. Que haya tenido así como. Pum. Este subidón de nivel. De golpe. Yo creo que. Tenía más que ver. Con eso. En verdad. Más que. Como por incremento de nivel. En entrenamiento. Sino más como. Don Chayanne. Ojo. Don Chayanne. Nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo crees que se desarrolle. En la primera pelea. De regreso de Hippo? ¿Sería una victoria fácil? ¿O la tendrá complicada? Y yo creo que sí. Tiene que ser una victoria fácil. Quizás al principio. Hippo va a estar dudoso. Porque bueno. Porque el regreso. Los nervios. Etcétera. Pero no. Una vez agarra un poquito de ritmo. Debería ser capaz. De reventar a su rival. Sea quien sea. Si la pelea. De regreso. Es complicada. En verdad. Yo no encontraría. Muy malo. Muy malo. Muy negativo. Muy muy negativo. Para la obra. Siento que sería un daño. El personaje de Hippo. Me da curiosidad. Que le respondió a la gente. La mayoría está de acuerdo. Bueno. El que responde aquí. Está de acuerdo. Con lo que estoy diciendo. Que Hippo debería ganar. Sobraísimo. Su pelea de regreso. Aquí viene otra pregunta. Que mucha gente se ha hecho. Que la he visto. Un montón de veces. Que dice. Pregunta. Hippo si vuelve a boxear. ¿Tiene que ir por el mundo? ¿O a una pelea con el campeón japonés? Y en verdad. Puede hacer ambas. Hippo podría ir directamente. Por el mundo. Empezar a desafiar gente. A diferentes países. Posicionarse en un ranking internacional. E ir escalando. Eso lo puede hacer relativamente rápido. O podría primero. Ir por el cinturón japonés. Tal como lo hizo Date. Y luego saltar por el mundo. Ambas son unas posibilidades. Por ejemplo. Sendo. Ya no era campeón de Japón. Cuando empezó a escalar. En su ranking mundial. Y ahora es el primero. Entonces no es necesario. Que seas campeón. Para pegar el otro. Para dar el gran salto. Quizás por un tema de confianza. O por un tema quizás simbólico. Si eres campeón de Japón. Y ya no consideras que tienes retadores en el país. Simplemente haces salto. Sería como un tema de práctica. Más o menos. Por ejemplo Date. No saltó nuevamente al mundo. Hasta que estuvo seguro. Que él era el peso pluma más fuerte de Japón. Entonces Hippo podría hacer algo parecido. Pero en verdad. No creo que sea 100% necesario. Aunque yo sí creo que Hippo va a ir por el cinturón de Japón. Pero no creo que sea tan necesario. Es decir. Si Hippo gana el cinturón de Japón. Eso no le garantiza que es el peso pluma más fuerte. Obviamente. Porque estaría Sendo por ahí. Estaría Miata. Si es que aún no sube categoría. Y si es que Sendo sigue boxeando. No sé. No me voy a mojar las manos en esta pregunta. Pero no. Ser el mejor de Japón. Ser campeón de Japón. No es lo mismo. Al menos no en este punto. Bueno. Aquí el legado ZZZ existe. Dijo un montón de preguntas. No le vamos a responder todas. Porque algunas las vamos a responder en videos de más adelante. Pero la primera es. ¿Qué pasó con los discípulos de Aoki? El flaco y el gordo. Y luego de una exhaustiva investigación. Por decirlo de alguna manera. Ambos están ayudándole a Enchukasoba a Aoki. Enchukasoba es la tienda de ramen. En donde trabaja Aoki. Y Aoki les pidió ayuda por falta de personal. Y se han dedicado a eso desde entonces. Entonces ya eran unos tres arcos. Aproximadamente dedicándose a eso en la obra. Es decir. Están cocinando fideos junto a Aoki. ¿Crees que Kimura consiga novia? Y que antes de que se retire sea campeón de Japón. ¿O se retirarán después de la pelea contra el campeón? Sin importar el resultado. O sea. Yo creo que tanto Kimura como Aoki se van a retirar. Una vez sean campeones de Japón. Independiente de las circunstancias. Y yo creo que claro que Kimura sí va a lograr ser campeón de Japón. Incluso diría que lo merece un poquito más que Aoki. Bueno gente. Ya se fue. El Rayu responde. No sé. No sé qué edición es. Pero bueno. Dejen. No. No le puedo decir que dejen pregunta en los comentarios. ¿O sí? Bueno. Dejen pregunta en los comentarios. A ver si la respondo en otro videito. Muy pronto.